Gracias por ver el video. Ibañez Ibañez que por fin llegó con nuestra producción a nuestro caserillo. Como dice la letra de su himno, Guancabamba, Dios te dio bendiciones sin fin. Y precisamente una de las bendiciones que Dios ha prodigado a esta hermosa tierra es la abundancia de agua, cuyas nacientes se encuentran en los páramos andinos situados sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar, recursos que han dado origen a múltiples lagunas a las cuales se les atribuye poderes medicinales. Visto este potencial, el gobierno local de la provincia de Guancabamba, liderado por Wilson Ramiro Ibañez Ibañez, a través del Procompite que funciona con recursos netamente de la municipalidad, viene impulsando un importante proyecto denominado Crianza Tecnificada de Truchas, en beneficio de las familias que habitan en las partes altas de este territorio. Las gélidas aguas que discurren por las montañas y las condiciones climáticas de este territorio son óptimas para la crianza tecnificada de trucha, cuyo objetivo principal es contribuir a mejorar la dieta alimenticia de las familias, en especial de los niños y niñas quienes en su primera infancia necesitan de una adecuada alimentación, que asegure un desarrollo saludable, y en segundo lugar, está la oportunidad de poder comercializar la producción excedente, existiendo demanda de este pez en el mercado local y regional. Bueno, los beneficiarios antes de realizar esta siembra, esta siembra en campo definitivo que se llama de alevinos de trucha, se realizaron unas charlas de capacitación, en las cuales se les mencionó de dónde venían, de qué origen venía la trucha, cuál era su hábitat natural, cuál era su hábitat artificial, y bueno, cómo se realiza la selección, la evaluación constante de los animales en su crecimiento. Para este fin, caceríos del ámbito distrital y provincial como Huancacarpa Bajo, Guarguar, Loma Grande, Subchil, entre otros, vienen beneficiándose de este proyecto, el mismo que funciona de la siguiente manera. Las sobas de trucha, es decir, los huevos ya fecundados, se importan desde los Estados Unidos, luego son llevadas hasta el complejo de producción de trucha ubicado en el caserío de Pulum, jurisdicción del distrito El Carmen de la Frontera, para que termine su proceso. Después de 60 días, los alevinos ya están en la edad y tamaño adecuado para ser distribuidos a las pozas de crianza que las familias con recursos del Procompite y con su aporte en mano de obra han acondicionado en lugares cercanos a su domicilio. Porque estaba en la espera de tener este logro, lo que es la trucha, quizá que es un futuro más para nuestra familia y para abastecer en algún momento hacia el mercado. A los 5 o 6 meses de edad, los peces ya habrán alcanzado la edad y el tamaño adecuado para ser consumidos. Se ha comprobado que el proyecto sí funciona, y ahora el gobierno local tiene la intención y el reto de llevar a grande esta iniciativa. Iniciativa que beneficiará a más familias de las comunidades rurales, donde comer pescado hoy es todo un lujo. De verdad que para nosotros es novedoso, porque es una actividad que nos va a dar mucho desarrollo, tanto económico como mejorar nuestra alimentación acá en nuestra zona. De verdad que hay bastante expectativa en la crianza de este producto. Otros moradores han visto a esta iniciativa como una oportunidad de negocio y se han arriesgado a construir infraestructuras más grandes, pues la demanda es considerable y el costo de venta oscila alrededor de los 14 soles, lo que les generaría justas ganancias. La municipalidad ha creído conveniente promover esta actividad, y de verdad que nosotros también ya teníamos conocimiento y que teníamos mucha expectativa por tener acceso a este apoyo, y gracias a Dios ahora con la actual gestión, el señor Ramírez Baños nos está apoyando. Estamos convencidos que emprender proyectos de esta naturaleza le dan a la población, especialmente del área rural, oportunidades de tener una vida más digna. Wilson Ramiro Ibáñez Ibáñez, alcalde de la provincia de Huancabamba, construyendo desarrollo sostenible. Wilson Ramiro Ibáñez, ¡Perdै a la ciudad de Huancabamba, sin los dogافos de la ciudad de Huancmbla, ¡Perdita Montelé! Alcalde de Huancabamba, Perdita Montelé videocampe indigenous llamababa de la provincia Gracias por ver el video Gracias por ver el video